Después de algunas sorpresas en el cual hemos visto en NXT 2.0, hay algunas superestreas en el cual podrían seguir los mismos pasos por parte de WWE. Hemos visto como superestreas como Domini Misterio, Dogsealer, Rey Misterio y etc. superestreas que pasaron dentro de NXT 2.0 al estar dentro del roster principal. Cate conmigo para repasar las 5 superestreas que podrían hacer su sorpresa en NXT 2.0. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Randy Orton. La víbola Randy Orton podría hacer su sorpresa en NXT 2.0. Llegar y tener una lucha contra cualquier superestrella, ya sea Brom Breaker, Tony D'Angelo, Randy Orton es una buena expectativa para que la gente se pueda enganchar más a NXT 2.0. Claro, una sola aparición podría ser lo perfecto, ya que recordemos de que Randy Orton ya tuvo una participación hace muchos años, en el cual se enfrentó contra Damien Sandow, si no me equivoco. Por ende, Randy Orton podría ser una gran sorpresa de tenerlo dentro de la marca de colores. Número 2. Bianca Belair. Otra de las favoritas del público, Bianca Belair, la actual campeona femenina de Raw, podría hacer su participación dentro de NXT 2.0. Regresar y ver de cómo ha cambiado bastante la marca. Enfrentarse contra la campeona femenina de NXT en este entonces, Mandy Rose. Tener una lucha entre ambas en esa misma noche en NXT 2.0, sin duda podría elevar un poco más el rating de NXT, al menos para ser una atracción dentro de un MEI Event. Número 3. Seth Rollins. Y además ser visionario podría ser una buena manera para atraerlo también a los fanáticos a que vuelvan a ver la casa de Rollins. Recordemos de que él fue el primer campeón de NXT y tal vez podríamos ver esta participación de Rollins encarando a cualquier superestrella como Cameron Grimes, o como Carmelo Hayes, o como Santos Escobar, o tal vez con el campeón Ron Breaker, encarar a cualquier superestrella para poder tener una lucha televisiva y así tenerlo en el MEI Event a Rollins en NXT 2.0. Número 4. Kevin Owens. Recordemos de que hace muchos años, cuando Kevin Owens era un esterialista en NXT, Kevin Owens era bastante respetado, pero podría mover la participación de Kevin Owens dentro del Kevin Owens Show en NXT 2.0. Hace un par de meses, hemos visto de como The Miz ha estado como invitado en NXT 2.0 con The Miz TV y en el cual trajo a Doc Ziller. Kevin Owens también participó en NXT dando su show de Kevin Owens Show, en el cual invitó al campeón de norteamericano en ese entonces, Leo Rush. Por ende, podríamos ver una buena manera para ver a Kevin Owens nuevamente en NXT 2.0 y tener un combate por ahí. Número 5. Roman Reigns. Después de ganar los dos campeonatos mundiales, Roman Reigns podría hacer su participación dentro de NXT 2.0, al menos atraer un poco más el rating de NXT y al menos enfrentarse contra Brom Breaker. Un combate entre ellos solamente por una noche y en el cual se puede dar en el MEI Event. Podría ser una buena atracción, podrías elevar a Brom Breaker al menos como tu esterialista, recordando de que la WWE ya quiere tener a Brom Breaker como uno de los principales en el plato fuerte. Por ende, Brom Breaker contra Roman Reigns tampoco podría ser una mala idea de ejecutar dentro de un show semanal. Con esto podría engancharse más la gente, emprenderé su televisor y podré ver este combate. Bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Qué otra superestrella podría unirse solamente por una noche en NXT 2.0? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.